Y Colombia incendiada, lo que más llama la atención del mandatario en su súbito interés por la vida y los derechos humanos de los civiles palestinos, mientras que en Colombia proliferan los asesinatos, las masacres y los secuestros, columna de Francisco José Llorera Mera. Son miles los civiles muertos del enfrentamiento entre el Estado de Israel y Hamas, y no se vislumbra un final cercano. Mas cuando uno de los líderes del grupo terrorista dice que el ataque sorpresivo y despiadado del 7 de octubre tuvo por propósito desatar una guerra permanente contra Israel, el exterminio del pueblo judío y desestabilizar a la región. Y agrega que no les interesa gobernar Gaza, y mucho menos la suerte del pueblo palestino. Similar al resto de países civilizados, esperaba un rechazo contundente del gobierno de Colombia al acto terrorista. El presidente Petrov, en contra del sentir mayoritario de los colombianos, no lo hizo, como tampoco ocurrió cuando Rusia atacó a Ucrania. Por el contrario, se fue lanza en riste contra el Estado de Israel, el presidente Benjamín Netanyahu y el pueblo judío, con comparaciones absurdas y provocadoras propias de una mente torcida y desvariante. Pero, lo que más llama la atención del mandatario es su súbito interés por la vida y los derechos humanos de los civiles palestinos, mientras que en Colombia floriferan los asesinatos, las masacres y los secuestros, incluidos los delirios sociales y ambientales por quienes antes se rasgaba sus vestiduras. A juzgar por su número de trinos sobre la crisis en Medio Oriente y en Colombia, poco parecieran importar de las atrocidades que ocurren en nuestro país. Solo en el primer año del gobierno Petrov se presentaron 12.039 homicidios, más que los muertos en Gaza, de los cuales 184 fueron líderes sociales, 81 masacres con un saldo de 176 muertos y 285 secuestros, la mayoría perpetrados por el ELN, fuente Indepaz, hechos sobre los cuales, con dificultad, él opina o se pronuncia el Pacto Histórico, que ya no cita ministros a debates o promueve marchas por la vida de los líderes sociales. Tuvo que ocurrir el secuestro del padre de Luis Díaz por parte del ELN y su liberación en extrañas circunstancias, aún por aclarar, para que el presidente Petro dignara fijarse en el país, aunque fuese un momento. Se enfocó pronto en la crisis lejana, denunciando que denunciara penalmente a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, ignorante quizás de que el tribunal no recibe denuncias sino solicitudes de investigación que no obligan. Una primera hipótesis, como ha ocurrido en otras ocasiones, busca desviar la atención ciudadana y de los medios de los problemas nacionales, que le han quedado grandes. La segunda, con tal de abrir su espacio de reconocimiento a nivel global, o aparentar que lo logra, está dispuesto a decir cuánta barbaridad se le antoja. Jugando al enfán terrible. Cualquiera sea su motivación, el gran perjudicado es Colombia. Los hechos lo confirman. La economía se resquebraja a pasos agigantados. La seguridad está a merced de grupos criminales. La salud en cuidados intensivos, mientras varios congresistas de los partidos tradicionales renegocian su apoyo a la reforma. El sector eléctrico en alerta máxima por cuenta de la demagogía y una comisión reguladora decapitada, y se radica un proyecto en ley que podría duplicar el impuesto predial urbano y rural, puerta a la expropiación. La guerra entre el grupo terrorista Hamas como la de Rusia y Ucrania amerita atención global. Y allá como acá debe exigirse cumplir el derecho internacional humanitario, pero que un presidente le dé más importancia a los muertos ajenas que a los de su país no es normal. Petro condena sin contemplación los ataques de Israel pero pasa por actos los crímenes de lesa humanidad y de guerra de Hamas y de Rusia, y en especial los del ELN y las FARC. Colombia incendiada y el divagando sobre cómo llevar a Netanyahu a la cárcel. Número 2 Número 2